Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 11 de octubre celebramos a San Alejandro Sauli. A continuación te compartimos algunos detalles sobre su vida. Alejandro viene del griego y significa defensor de los hombres. Nació en Milán en 1535, pero su familia era originaria de Génova. A los 17 años ingresó en la congregación de los clérigos regulares barnabitas. En 1556, después de su ordenación sacerdotal, empezó a enseñar filosofía y teología en la universidad. El obispo de la ciudad le tomó pronto por teólogo suyo, y la reputación de Alejandro como predicador empezó a crecer rápidamente. En 1567, fue elegido preboste general de su congregación. Y en 1570, San Pío V le nombró obispo de Aleria en Córcega. San Carlos Borromeo le confirió la consagración, y el nuevo obispo se trasladó a su diócesis. La tarea que tenía antes sí era imponente. El clero era ignorante. El pueblo, que conservaba aún muchas costumbres bárbaras, poseía apenas algunos rudimentos de religión. La isla estaba infestada de bandidos, y las salvajes venganzas entre las familias eran cosa de todos los días. Entonces, San Alejandro llevó consigo a tres barnabitas para que le ayudaran en la tarea, e inmediatamente después de establecerse en Tayona, anunció las reformas que se proponía llevar a cabo. El gobierno del santo duró 20 años, y el cambio que se efectuó en la isla fue tan notable, que las gentes le llamaban el apóstol de Córcega. Durante su gobierno, tuvo que hacer frecuentes viajes a Roma, donde se hizo muy amigo de San Felipe Neri. En 1592, Dios lo llamó así, cuando se hallaba en Calosa visitando la diócesis. Se le atribuyeron algunos milagros y el don de la profecía. Fue canonizado por San Pío X en 1904. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue, Despertar con Dios. Gracias. 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 Gracias.